Acá no existe el distanciamiento social. Acá no se respeta nada, absolutamente nada, ni el distanciamiento. En los counters de chequeos de pasajes, sala de espera y hasta las mangas de abordaje, se evidencia el hacinamiento. No hay una autoridad que pueda indicar acerca de esta situación que pasa al interior del aeropuerto. Es el día a día en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un lugar de alto tránsito de personas en donde los protocolos de bioseguridad creados para frenar el avance del COVID-19 han sido olvidados por muchos pasajeros. Este es el hacinamiento total global. Acá no hay distanciamiento social, higiénico y nada que se le aparezca acá. Está la carga viral en plena ebullición. Pero no son solo ellos. El personal que trabaja en el aeropuerto también se olvidó de las medidas sanitarias. Mire bien a estos trabajadores que tampoco respetan el distanciamiento social. Incluso uno de ellos usa de forma incorrecta la mascarilla. En estas mismas condiciones trabajó José Ubiyuz Namías, ex mecánico de Corpac, durante más de cuatro años. Él murió en febrero último víctima del COVID-19. Según su familia, hasta el momento la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial no reconoce los beneficios de su ex trabajador. Y no es justo que ni siquiera nos dejan algo, ni siquiera ni dejan para lápida nada. Todo uno ha tenido que hacer para poder enterrarlo a mi papá. Y no es justo que estos sean así. Ni siquiera nos dan, supuestamente son beneficios y los beneficios tienen que darnos a su familia que corresponde. Y no es justo, y no es justo de verdad. Una misma situación viven los familiares del ex operador, Humberto Villacorta. Y ahora que él ha fallecido, también se han olvidado de él, de mi cuñada y de sus hijos. No le quieren reconocer los beneficios que le corresponden. Los han abandonado totalmente. Ella no puede venir, puede ser venido en su lugar de ella, sus hijos tan pequeños. Ella se encuentra mal. Ella necesita que Corpac acelere, por favor, la situación de ella. Según denuncian los familiares, son 17 trabajadores de Corpac que durante la pandemia fallecieron víctimas del coronavirus. 14 trabajan en el aeropuerto Jorge Chávez. Los otros tres eran de Cusco. Intentábamos comunicarnos con representantes de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Y nos expresaron que enviarían un pronunciamiento. Pero al cierre de este informe, este nunca llegó. Estos son los culpables, solución, justicia, solución, justicia, estos son los culpables. También buscamos a Lima Air Force Partners, empresa concesionaria del aeropuerto, para tener su versión sobre el hacinamiento que existe en el terminal aéreo. Pero tampoco nos respondieron. Bien, como lo dice nuestro compañero Emilio en este reportaje, durante todo el día se ha pedido la versión de Corpac. Y recién en este minuto nos la acaban de enviar. Es bastante larga. Voy a tratar de resumirla. Dice que, bueno, primeramente lamenta profundamente el fallecimiento de 14 trabajadores a consecuencia de la COVID. Dice que desde el inicio del estado de emergencia nacional se ha cumplido con las disposiciones establecidas de mitigar el contagio. Se ha implementado la modalidad de trabajo remoto. Y es falso que se haya obligado a trabajar a los colaboradores con síntomas. Esto es lo que dice, en resumen, este comunicado de Corpac. Respecto a la indemnización de beneficios sociales y CTS a los deudos de los trabajadores fallecidos, es necesario aclarar que la entrega se produce una vez que los deudos hayan cumplido con tramitar la sucesión intestada. Ningún familiar de los 14 fallecidos ha efectuado este proceso. Está la carga viral en plena de buques.